No te quiero, te quiero, te quiero, la pena no te quiero, te quiero, te quiero, la pena no te quiero, te quiero, te quiero. La pena no te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Oh! 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 ¡ ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!